Hay donde está el ceílo, para ensaltar esa bua Hay donde está el ceílo, para ensaltar esa bua El día que yo me vaya, la cortada de mí Solamente la tambora por los ratos que le di Hay donde está el ceílo, para ensaltar esa bua Hay donde está el ceílo, para ensaltar esa bua 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 Bua